Periodismo es publicar algo que molesta a alguien. Todo lo demás es relaciones públicas. Estas palabras pertenecen al cronista británico George Orwell, uno de los grandes periodistas del siglo pasado. Actitud, observación y ganas son algunos de los estados que deben adoptar los futuros profesionales del periodismo dentro de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia. La carrera de la prensa, la radio y la televisión requiere de un sentido especial para mirar el mundo y plasmarlo, dentro de una ética y unos valores específicos. Los estudiantes que se cruzan por estos pasillos aprenden el lenguaje periodístico para cumplir una misión básica, contar hechos y crear opinión. ¿Qué le está sucediendo al periodismo actual? ¿Está cambiando el mensaje con Internet? Acercamos el micrófono a delegados estudiantes para que nos den su visión de los hechos. La profesión atraviesa una época de crisis y cambio tecnológico donde el periodista debe ser polifacético. Estamos en un momento en el que ya no vale especializarse en una cosa. Tienes que hacerlo todo. Entonces, si eres capaz de ponerte desde todos los puntos de vista, tienes una visión muchísimo más general. Puedes tratar la información de una forma bastante más completa y diferente a lo que van a hacer los demás. Con la implantación de las redes sociales en los medios de comunicación, surgen nuevas formas de contar noticias, historias, aunque sus posibilidades aún no están explotadas del todo. También yo creo que el principal problema que están teniendo los medios en Internet es que no estamos sabiendo rentabilizar la publicidad, no estamos sabiendo adquirir dinero de la página en sí y yo creo que España debe fijarse muchísimo también en Estados Unidos porque creo que en eso nos lleva bastante ventaja. En Internet es muy importante hoy en día la diferenciación. La marca personal de estos alumnos se refleja en el periódicum, un periódico digital creado por y para los estudiantes. Esto no se había hecho antes y era la novedad. Entonces había que tener la bombilla esta en la cabeza que diera con algo que pareciera que iba a durar, que parecía que tenía sentido y que no fuera un capricho de dos o tres personas que luego acabaran dentro de dos días y fueran para eso. Para tratar la información y llevar a cabo proyectos de este tipo es necesario estar al día de la actualidad. ¿Consumen medios estos estudiantes? Sinceramente yo creo que no, que realmente los profesores siempre dicen que tenéis que leer mucho en la carrera, pero realmente si no te ponen un tema que normalmente interese mucho a nuestra clase, la gente no pone interés. Sí que es cierto que no lo piden y no lo exigen la verdad y algunos alumnos parten más de utilizar unos medios como por ejemplo pueden ser las redes sociales y otros sí que es verdad que cogen la prensa diaria, escrita o la radio para utilizar más esos medios y poder así estar más al tanto de todas las novedades. Ser empático y tener dotes comunicativas son características intrínsecas de un buen periodista. ¿Y qué más? Ser una persona curiosa, que vaya por la calle y le llame la atención las cosas para detectar posibles noticias, pienso yo. Sobre todo que le guste este trabajo y que esté dispuesto a trabajar, sencillamente eso, que le guste y que trabaje. Y para terminar, ¿qué novedades nos traen los universitarios? Gracias a un convenio firmado entre la UMU y RON Murcia, a partir del mes de abril los estudiantes de esta universidad pondrán en marcha un programa de radio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.